Se van conociendo más testimonios de los familiares de las víctimas, muchas continúan en shock. En California una familia hispana está llorando la pérdida de un brillante estudiante que murió en la masacre y cuyo novio resultó herido y continúa en el hospital. Juan José Méndez está en Riverside, California, con más de lo que está pasando con ese ángulo de la noticia. La familia Gómez se encuentra muy devastada con esta tragedia. La joven de 20 años murió de dos impactos de bala y en los brazos de su novio. Con dolor, el padre de Ángela Gómez nos contaba que los balazos impactaron en el pecho y brazo izquierdo de su hija y como todos, no encuentra respuesta a lo sucedido. Esta situación es como vivir una pesadilla para nosotros. ¿Qué está pasando en el mundo? Hoy con mucha violencia, odio y personas disparando a inocentes, por nada, eso no es correcto. El cariño y admiración que había despertado esta joven porrista en el Polytech High School se vio reflejado en la cuenta GoFundMe, que una ex maestra suya creó y que ha recaudado cerca de 70 mil dólares. Mientras tanto, este padre recuerda cómo quedaron truncados los sueños de su hija de ser enfermera. Angie era una joven estupenda, con una preciosa sonrisa. Era compasiva, inteligente y con una gran personalidad, muy querida por sus amigos y familia. Eric Silva, de Chicago, fue una de las primeras víctimas de la masacre, ya que se encontraba en el escenario como seguridad del evento. A su madre le queda el consuelo, que fue un héroe. Muy ayudando a más personas. Primero, ayuda a más personas que a mí. Esta madre latina tampoco encuentra consuelo al saber que su hijo, miembro de la armada estadounidense, perdió la vida en el concierto cuando festejaba su cumpleaños. Se agacharon todos otra vez porque las metralletas seguían andando y que cuando él se agachó, después se cayó para atrás. Y ahí quedó. Esta noche en el Auditorio Landis, que se encuentra en este colegio, se llevará a cabo una vigilia en memoria de la joven Angie Gómez. Además, las autoridades escolares anunciaron que en todos los campos del distrito colegial, y cerrará la bandera a media hasta durante toda la semana. En Riverside, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis. Y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban...